Llegó la hora de la mejor fiesta de fin de semana, La Tocata, el especial de las estrellas. ¡Tierra Canela! Se acerca la hora de sentir la mejor música en vivo. Hoy solo quedan recuerdos, después de llevarnos al cielo, hoy solo quedan recuerdos. La Tocata, el especial de las estrellas. Bienvenida, Vane, a Tierra Canela, sabes que te queríamos muchísimo ya desde ahora. Con la conducción de Gisela Burgos y Juan Francisco Gómez. Solo por DTM Canal. La Tocata, el especial de las estrellas.